Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Javier Martínez y vamos a comenzar un curso de base de datos en www.videotutoriales.es Uno más de tantos. Ya sabemos que esta página cuenta con unos videotutoriales que son muy sencillos pero que a la vez son bastante prácticos. Y eso es lo que queremos realizar con este nuevo curso de base de datos con Firebird. En primer lugar, tenemos que saber qué es Firebird. Para ello, nos fuimos a la web e hicimos esta presentación. Esta presentación está tomada de www.firebirdnews.org. Los agradecimientos a Carlos H. Cantú y a Juan Antonio Castillo. La introducción de esta información dice que si estás leyendo este documento, probablemente este sea tu primer encuentro con el RDBMS Firebird que significa Sistema Manejador de Bases de Datos Relacionales. En él encontrarás las principales características de la base de datos Firebird. Estoy seguro que al leerlo estarás ansioso por descargar su pequeño instalador y probarlo por ti mismo. Bueno, este instalador, que es pequeño como se menciona acá, se te proporciona en el CD o para descarga desde la web en videotutoriales.es Seguimos con las características del Firebird. No te dejes engañar por el tamaño del instalador. Firebird es un poderoso y completo RDBMS. Sistema Manejador de Bases de Datos Relacionales. Puede manejar bases de datos desde unos cuantos kilobytes hasta muchos gigabytes con muy buen desempeño. Y prácticamente libre de mantenimiento. Sus principales características son Completo soporte para procedimientos almacenados y disparadores. Esto significa también en el lenguaje de base de datos Triggers. Transacciones 100% Acid. Si buscamos lo que significa Acid en la Wikipedia, podemos ver que Acid en base de datos se llama a la propiedad que tiene la misma para realizar transacciones seguras. Así pues, Acid Compliant define a un sistema de gestión de base de datos que puede realizar transacciones seguras. En concreto, Acid es un acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability. Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en español. Y luego, te dice cuáles son cada una de las propiedades que corresponden con estas siglas de Acid. Que es el acrónimo de todas estas características que ves aquí. Así que te recomiendo que vayas a la Wikipedia y veas qué es lo que significa Acid en el lenguaje de base de datos. Seguimos entonces con que las características de Firebird es que tiene arquitectura multigeneracional, bajo consumo de recursos, completo lenguaje interno para procedimientos almacenados y disparadores. Eso ya lo habíamos notado y el lenguaje que tiene interno es el PSQL. Soporte para funciones externas o UDF, funciones definidas por el usuario. Poca o ninguna necesidad de DBAs especializados. Prácticamente no requiere configuración, solamente instalas y comienzas a usarla. Gran comunidad y muchos sitios donde puedes encontrar excelente soporte gratuito. Versión incrustada, ideal para crear catálogos en CD-ROM. Versiones monousuario, de evaluación o portátiles de las aplicaciones. Docenas de herramientas de terceros, como herramientas de administración gráficas, herramientas de replicación, etc. Que están aquí mismo en la página donde hice referencia, de donde se está sacando esta información. Seguimos con las características. La escritura segura. Recuperación rápida sin requerir logs de transacciones. Estos términos vamos a verlos a lo largo del curso. Muchas formas de acceder a tu base de datos. Nativo API, Drivers DB Express para los que programan en Delphi. O DVC para los que programan en Microsoft con OLEDB. Proveedor.net, Driver JDBC para los que programan en Java. Nativo tipo 4. Módulo Python, PHP, Perl, etc. O sea que es una base de datos que puedes accederla prácticamente desde cualquier lenguaje. Soporte nativo para todos los principales sistemas operativos. Incluyendo Windows, Linux, Solaris y Mac OS. Copias de seguridad incrementales. Disponibilidad de binarios en arquitectura de 64 bits. Para los procesadores de 64 bits. Implementación completa de cursores en PSQL. Como ya hemos dicho, el lenguaje de programación. Tablas de monitoreo. Disparadores a nivel de conexión y transacción. Y por último, el manejo de tablas temporales. Bueno, eso hace de las características de Firebird una base de datos muy versátil. Vamos a ver entonces, con estos dos programitas. Aquí tenemos el Firebird 1.5.5. Vamos a instalarlo. Hacemos doble clic. Esto se te provee en el CD. O si compraste el curso por la web para descarga, también se te provee cuando desempaquetes el curso. Le damos ejecutar. Y comienza la instalación de Firebird. Le decimos que es en español. Aceptar. Y le damos siguiente. Un simple asistente. Recordemos que es. Aceptamos los términos del contrato. Le damos siguiente. Y vamos a instalar el servidor de base de datos Firebird. Vean que yo lo estoy instalando en D, que es mi unidad por defecto. En el caso de ustedes, puede que les salga C. Vamos a instalarlo. Ya he tenido una instalación previa. Y aquí hay que estar conscientes de algo. Tenemos que ejecutarle SuperServer. Vamos a escoger esta opción debido a que es la más consistente. Ya más adelante vamos a ver por qué. Sería bueno también que ubicaras una información acerca de lo que es SuperServer y ClassicServer. Porque es ventajoso instalar en Windows SuperServer. Le damos siguiente. Creamos entonces el icono. La carpeta. Usamos el guardián para controlar el servidor. Y lo vamos a ejecutar como un servicio. Vamos a instalar el applet en el panel de control, que es el guardián. Un icono. Vamos a iniciar Firebird cada vez que se inicia el sistema. Windows. Y vamos a copiar la librería cliente como gds32.dll para soporte de aplicaciones antiguas. Vamos a hacer todo esto. Le damos a siguiente. Y aquí vemos un resumen de lo que va a ser. Componentes del servidor. Ejecutable SuperServer. Herramientas de desarrollo y administración. Y componentes del cliente. Le damos a instalar. Y ya van a ver que mientras yo todavía no he terminado de hablar. Ya el Firebird va a instalarse. Vean. Vean que rápido es. Ahí está. Eso es todo lo que tarda en instalarse. Ahí tienen. Entonces ya se instaló. Le damos clic aquí en siguiente. Y nos vamos a ver el What Next. Este que se marca acá después de la instalación. Pero si vamos a instalar. A iniciar el servicio de Firebird ahora. Le damos terminar. Vean que aquí se abre una pequeña consola. Y allí ya arrancó el servicio. Ok. Vamos a revisar entonces como quedó. Podemos irnos aquí a panel de control. Inicio. Panel de control. Y luego vamos a ver si todo ha marchado a la perfección. Vamos a ver un icono acá. Que es el guardián. Que es lo que se llama el applet. Le damos doble clic. Y vean que aquí tenemos que el servicio de Firebird está corriendo. Está ejecutándose. Me dice cuál es la versión de Firebird que estoy utilizando. Para no ser tan redundante. Es el A1.5. Va a usar el guardián. Lo va a ejecutar como un servicio. No como una aplicación. Y va a comenzar automáticamente. O sea. Esto está perfecto. Veamos entonces en las herramientas administrativas. Veamos lo que tiene que ver con servicios. Vamos a revisar ahí en servicios. Para revisar, valga la redundancia, si está ejecutándose el servicio de Firebird. Que debería estar ejecutándose. Veamos. Vamos a abrir esto un poco más. Ok. Bajamos acá. Y aquí tenemos. Vean. Aquí en la parte de acá abajo. Vemos que tenemos iniciado el Firebird Guardian. Y tenemos el Firebird Server. Ok. Entonces tenemos los dos servicios que se están ejecutando de manera local. Y aquí podemos reiniciar el servicio o detenerlo. Muy bien. Entonces. Ya hemos instalado el Firebird. Ahora. Ahora. Vean que cuando yo ejecuto el Firebird. Que quedó instalado por acá abajo. Firebird. Y SQL Tool. Me sale una ventana de comandos. Vean que sale una consola de comandos. Parecido a lo que es el monitor de MySQL. Pero con unos comandos para conectar. Que son distintos de los que maneja MySQL. Por ello necesitamos. En esta primera parte. Para no hacer el curso tan pesado. Necesitamos una interfaz gráfica. En el próximo video. Vamos a ver. Como instalar la interfaz gráfica. Que vamos a utilizar. A lo largo de todo el curso. De bases de datos con Firebird. Será entonces. Hasta el próximo video.